Hola, buenas noches a todos. Queremos agradecer la visita de las autoridades municipales que siempre están a nuestro lado, los ex-presidentes de las comisiones directivas del club que tanto han hecho por él y que nos es muy grato que estén aquí, la comisión directiva actual y la comisión directiva anterior de la cual también formé parte, que nos están también acompañando. Obviamente para nosotros es un día absolutamente especial, logramos poner en uso el salón de fiesta. Para nosotros cada paso que damos nos da una satisfacción inmensa y nos fijamos objetivos cortos y los vamos cumpliendo. El primero fue la apertura de la sede social, el buffet, y lo logramos. Nos ayudó muchísimo la comunidad, nos ayudó gente que no es de Mechita y que siempre nos ayuda, además del apoyo estatal de la municipalidad que siempre está, de ambas municipalidades. Hoy logramos tener esto en marcha. Ya las escuelas, el instituto, ya tienen programado actividades para esta temporada, con lo cual estamos realmente muy contentos de lograr esto. Por otro lado, la comisión directiva tiene integrantes que son personas comunes, personas que son muy admirables, porque dejan de lado muchas horas personales, muchas horas de su familia, para ponerle horas al club. La verdad que muchísimas gracias de acompañarme en esta y obviamente que vamos a seguir juntos. como todos sabemos, en cualquier tipo de relación, en cualquier tipo de comisiones donde hay diferentes personas, hay diferentes pensamientos, a veces discutimos, pero siempre, siempre, absolutamente siempre, el amor que le tenemos al club nos sigue llevando y empujando para adelante. El próximo objetivo que tenemos es hacer el cielo raso de este salón. Queremos terminar de ponerlo... Y obviamente lo vamos a conseguir. Esto es solo cuestión de tiempo. Nosotros no nos ponemos plazos, pero nunca, nunca, nunca nos paramos. Así que, bueno, gracias nuevamente. Bienvenidos a nuestro salón, al salón del club de Mechita. Y bueno, ahora quiero pasarle el micrófono a Vicente, que siempre nos ayuda y queremos escucharlo. Bueno, buenas noches a todos. Felicitaciones, Mechita, al club, las instituciones crecen cuando la comunidad crece. Y cuando se ocupa de crecer, tiene estos resultados. Hace bastante tiempo que vienen trabajando y la verdad que a verlo, quedó hermoso, los felicito. Además ya había avanzado mucho con la sede. Con el Estado siempre, nunca alcanza. Siempre hay muchas instituciones a las que hay que darle respuesta. En este caso, particularmente, han trabajado mucho y muy bien. Y los felicito. Y claramente se nota el esfuerzo que hace la comunidad por esta sede, por este lugar. Y por supuesto el Estado va a estar presente en la ayuda para que podamos finalmente hacer el techo que necesita el club para tener todo definido y hacer la fiesta que ustedes merecen hacer. El Estado municipal va a estar presente para que eso ocurra. Así que hoy les vengo a felicitarlos y por supuesto a desearles lo mejor para esta institución que lo merece. Porque justamente, o sea, es una cosa que tiene este canario que tiene tanta historia de Pato Herrera, de Anto Rulleri, de Sácaro, no sé yo, del Chacha Delgado, que eran mis jugadores del tiempo. Y de aquel recordado, el director técnico, el Chivo Hiomi. O sea, toda esa gente que hizo esta institución grande. Domina, y Fiumi también fue un recuerdo que me quedó en la cabeza siempre dando vueltas que hicieron grande esta institución. Así que los felicito a seguir creciendo y nosotros como siempre vamos a estar presentes. Muchas gracias. 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 Gracias.